Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Y yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Y a alguien que te haga feliz Y aquí estoy a arrebatar Pensando en las veces que te lo metí Pensando en las veces que estuve pa' ti No sé por qué diablos me engaño Diciendo que te olvidé cuando te extraño Solo comparto memes Ya no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti siempre cabizbajo Me veo gordito nada que rebajo No sé por qué la vida me ultrajo Pensando coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé nunca encajo Al menos que seas tú Baby te quiero Aunque diga lo contrario Llevo seis meses solitario Pero Hoy salí con lo muy ya yo a beber Y dije que a ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Hoy salí con lo muy ya yo a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Y a alguien que te haga feliz Y a alguien que te haga feliz Y a alguien que te haga feliz Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Delicadeza, pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que en las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo A lo canario, pasito, suave, 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 suave Tanto, si no vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, 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 favoritos Despacito, suave, 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 suave Muchacha, no vamos pegando poquito Nos vamos a provocar tus gritos Despacito, si no olvides tu apellido Despacito Todos están pendiente a ti Pero tú puesta por mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Diles que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Bebé, yo soy fan de tu caminar Que a ti nadie va a tocar Que a ti nadie va a tocar Mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Diles que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Eh Pero llamo a su amiga diciendo pa' ganguear Eh Tiene un jevito ahí que le acabo de textear Eh Pero en bajita Ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé Mari, mari, bebida Gozándose la vida ¿Cómo ves? Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé Mari, mari, bebida Gozándose la vida Pensaba que te había olvidado Eh Pero pusieron la canción Ey, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Que nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Vete Eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Pero que seas feliz Sí que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Eh Nena mala de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte Los shorts de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena Pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trata de llamar la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Eh, 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 eh Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé Marimar y bebida Gozándose la vida Pensaba que te había olvidado Eh Pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado I don't wanna think about the things you said The promises made Playing round and round in my head Said you'd never leave but you did Yeah, yeah, yeah And I just can't admit this really is the end I don't understand I still keep the text that you said Cause you won't ever say that again It's been a year or two so why am I not over you? I wonder how you've been but girl I never hear from you I hope your parents got the money that they needed for the house Yeah, yeah, yeah I said I'd help you but you never take a thing from me So independent let's be real you never needed me But now you're gone I feel like I'm the one who's needing you around Yeah, yeah, yeah So I've been going out to every club and every bar And when I see your friends I always ask them how you are Hoping that they'd tell you that I'm broken maybe then you'd call Cause since the day you left I swear I haven't been the same And if we got the chance to talk again I'd take the blame Cause I was fucking selfish with my actions pushing you away Away I don't wanna think about the things you said The promises made Playing round and round in my head Said you'd never leave but you did Yeah, yeah, yeah And I just can't admit this really is the end I don't understand I still keep the text that you sent Cause you will never say that again You told me you loved me but you ain't never trust me I know that shit got ugly I'm saying that I'm sorry now Do you think we could go back somehow? Hmm And even though I know it's ending My heart won't get the message My head it won't accept it It's 2am I'm texting you I pray to God it don't go through So tell me why I can never change your mind Did you even really try? Maybe you just needed time Cause baby I can't fall asleep at night I'm wondering if by your side Is it the same as you and I? Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah I've been trying to call I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Maybe I'm going through with chores You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Baby I look around and since it is cold and empty No one around to touch me I can't see clearly when you're gone, gone, gone And I said, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel your touch And I said, ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this You're the one I trust I'm running out of time Cause I can see the sunlight of the sky So I hit the road in overdrive, baby And I said, ooh, I'm drowning in the night And I said, ooh, I'm drowning in the night No one around to touch me I can't see clearly when you're gone, gone, gone And I said, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel your touch And I said, ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this You're the one I trust I'm just walking by to let you know I said, ooh, I'm drowning in the night I said, ooh, I'm drowning in the night I said, ooh, I'm drowning in the night Y yo dije, mmm, I'm blinded by my life No, I can't sleep until I feel your touch Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Es curioso una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y ella se pone nerviosa Posa, yo la retrato y le pongo a la esposa Beso en el cuello y ella no quiere rosa Si no se la va en la cabaña en la carroza Te ves hermosa en mi medio con verte Pero de frente yo sé que eres diferente Y ella sigue su expediente y no tiene antecedentes Qué bien, te ves, tu mirada no miente Y además si estás caliente Y yo sigo aquí, esto siempre pasa por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer yo volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterar Si no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que es de loco lo de nosotros Y no sabes lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé muy bien, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Carmen Lupio Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Aunque depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No hay vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza a pala y te pongo abanico Yo no tengo para darte un beso, pero si puedo darte un beso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar regalito Yo no tengo para abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Y aunque enfoco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No sé de Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón Medio se le parece Y aunque tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Daría todo por comprarte un día Casa con piscina, si Diosito quiere Yo no tengo para darte un beso Pero si puedo darte un beso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar regalito Yo no tengo para abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque es mucho Es tuyo, tuyo, tuyo Y no hay vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pala y te pongo abanico Yo no tengo para darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo para abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistado Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Yo no soy de los que llevan chocolates Pero a ti yo te regalo hasta un yate Tu corazón palpita y me satisface ¿Qué tal si le damos con la primera fase, girl? Yo solo quiero invitarte a bailar Un perrerito de sobrio y criminal Cuando te fuiste yo te mandé a buscar Y no pudiste decirme que no Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Yo solo quiero invitarte a bailar Un perreito que soy bien criminal Cuando te fuiste yo te mandé a buscar Y no pudiste decirme que no No pudiste decirme que no No pudiste decirme que no Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay, Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Desde la suite Rupa normal Amé, sí, desde mi habitación hasta tu corazón Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía yo aquella vez Y yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté De mi vida te boté, y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l cara, usted se fue, usted se fue De mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo, y lo que no sirve yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete, que si yo te llamo es pa' recordar un TBT, yeah Ya me cansé de tu mentira, ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo expira, tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita Creo que lo nuestro se repita, dale prendo el feeling, dejo no ready pa' ahorita, yeah, yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todo lo que amo que mil veces te texteé Baby mejor que tú, ahora tengo como diez Lo nuestro iba en Bugatti y ahora te quedaste a pie Y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo, te se fue Ute se fue, de mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami This is the remix Life for you hasn't been that easy Every time you fall in love, things get real hard There's something about him that makes you not feel the same That's why she goes out and do what she does Life goes on and time don't stop I'm telling you this cause I've seen you lose yourself a lot Baby time is running now He changed you even though you're better than her He left you for more women and more bottles With friends that aren't really his friends I know he will call you when his friends leave him And now she's a good girl that's gone bad Dancing the night away, forgetting the grief Now she does whatever she wants, whenever she wants Don't you ever get in her way When the DJ puts the music on She dances like she never has before And now she's a good girl that's gone bad Dancing the night away, forgetting the grief When the DJ puts the music on She dances like she never has before Now she does whatever she wants, whenever she wants Don't you ever get in her way All the music playin' loud, she is dancin' all along Twerkin' in the middle, she don't cry for a man no more She don't trust no one, no one She just wanna drink and hang out in the street She wants to drink and she wants to dance And she wants to smoke and she's gonna get drunk She doesn't love call or claim anyone Pick her up in the limbo and then I take her to my bed She wants me to beat her up and put her against the wall In the dark you'll see everything you wanna know She asking me to put it in but it don't fit She wanna go crazy baby by all means go ahead You wanna see me beat it up very hard Come on girl I ain't got no insurance But when I'm around you I heal Yeah, bad body, mind Baby, when the DJ puts the music on She dances like she never has before And now she's a good girl that's gone bad Dancing the light away and forgetting the grief When the DJ puts the music on She dances like she never has before Now she does whatever she wants, whenever she wants Don't you ever get in her way She wanna be free, she wanna be free without any judgment She told me that her boyfriend is boring She wondering why I ain't come to greet her I told her I'm sorry but the ladies usually approach me At the page drop I wanna see you sweating to the sunset There's another girl that wants to see me Thought that you should know But do not worry I'm having a good time with you I don't care what anyone thinks I know that he doesn't cherish you It looks like I came at the right time baby Enjoy and do not look at the hours I think I might be falling in love with you baby Whoa, 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 stop it right there Listen, now her days are not sunny, they are gray Because when she wakes up she is not happy What used to be kisses are now scars Everybody tries to get a chance with her now cause she's single Let me take you for a ride in the red Mercedes I'ma make you soaking wet down there baby It's gon' feel so good that you gon' come for me baby I'm gon' make you forget every single thing baby It's been a while, I promise he ain't thinkin' bout you Mommy, I just wanna be the one to claim you You sexy with your little petty body I'm on over good so we can have a private party When the DJ puts the music on She dances like she never has before And now she's a good girl that's goin' bad Dancing to light her way and forgetting the grief When the DJ puts the music on The music on She drops it all the way down to the floor She dancin' alone, smokin' alone No one can take her out of zone What a life she got, it never ends for her She already drunk but wants another bottle She makes it so clear that she don't wanna be bothered She's only happy when she's done drinkin' a bottle And now she's a good girl that's gone bad Dancing to light her way and forgetting the grief Now she does whatever she wants, whenever she wants Don't you ever get in her way When the DJ puts the music on She dances like she never has before And now she's a good girl that's gone bad Dancing to light her way and forgetting the grief When the DJ puts the music on She dances like she never has before Now she does whatever she wants, whenever she wants Don't you ever get in her way Can't you give me a sec? Ya no tiene excusas, hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa, se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción Le da una depresión total Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come, hola, hola Ya no le copie nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión total Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar No Susan Prieto Carlos Prado Báilame como si fuera la última vez Y enséñame si hay pasitos que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki-taki-rumba Uh-oh-oh-oh-oh Uh-uh-uh-uh Yeah-yeah-yeah Báilame como si fuera la última vez Y enséñame si hay pasitos que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki 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 Porque el amor no se compra con nada Traumados con Hawái Y el caso es que te voy a hacer la historia súper larga Ahorita voy a pedir que te suscribas Pero el caso es que Fer Piña Que está detrás de nuestra directora de este video ¡Ya que pase Fer Piña! ¡Con el churrito en la boca! Ok Fer nos prestó su hogar Porque en mi casa de construcción Y en la casa de Marco también Y en la casa de Fer no Y es silenciosa Y aquí Fer además tiene churritos Y tiene cosas deliciosas Y pues nada Es bonito hacer videos entre amigos Nunca hago videos entre amigos Estoy así que Y siempre grabamos sola Gracias Fer, gracias Marco Son lo máximo Y pues se pueden suscribir Nos pueden seguir Voy a poner las redes de todos aquí Hasta las de Mango Que está por allá Las de Mila si tiene Y pues nada Te mando un beso muy grande Cámate una nieve ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video